Hola, ¿qué tal? Les acompaña Charis Melo. Bienvenidos a esta primera emisión informativa de Noticentro. Noticentro. Noticentro siempre por estar en sintonía y también por disfrutar de cada uno de los invitados que tenemos. Charis, ¿cómo tú estás? Hola. Súper emocionada. No lo puedo. Yo creo que mi rostro evidencia todo. Muy feliz, de verdad, de acompañarlos ustedes en el día de Juan Carlos. Dios mío, compartíamos en el colegio. Y quién diría que tendríamos esta oportunidad hoy en el marco de una cuarentena y de una pandemia de poder conversar. De verdad que muy emocionada. Qué oportunidad. Muchísimas gracias. Tú sabes que hace un tiempo, cuando yo te vi por primera vez en los medios, yo dije, oh, pero, pero, pero ese Charis la que estaba en el colegio. Y de verdad, tú sabes que en el colegio no tiene otro, otro lenguaje, no tiene otro comportamiento. Claro, no es que Charis fue una loquita en el colegio. Charis siempre fue como bien centrada. Pero, bien centrada. Pero el verde y saber y con la responsabilidad que asumes tu trabajo y todo. ¿Tú pensaste en algún momento en esa época que estábamos en el colegio de que tú querías ser presentadora de noticias? ¿Cómo llegas a los medios de comunicación? Bueno, gracias por la oportunidad. Y permíteme, porque solamente mencioné tu nombre, pero saludos para Adolfi y también para Ñonguito, que nos hemos encontrado en otra oportunidad. Es emoción de reencontrar. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Abrazos. Bueno, si supieras que lo pensé al final del colegio, realmente. Cuando ya iba concluyendo, siempre, no sé si recuerdas, que muchas oportunidades me daban el micrófono para una oración, para algunas palabras, frases. Y en una oportunidad, una de las compañeras me dice, oye, estábamos rebatiendo. ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Y qué vas a estudiar tú? Y entonces, al final, yo me comentaba en ella, yo veo que a ti se te da muy bien estar frente al micrófono, frente a las personas. ¿No te gustaría comunicación? Y por ahí empecé a indagar. O sea, que si ya al final, final del colegio, ya en la etapa de cuarto de bachillerato y casi saliendo, sí se me ocurrió comunicación. Yo no pensé directamente en lectura de noticias. Fue algo que vino después, porque vas un poco navegando en la carrera, entre locución, lectura de noticias y tantas cosas, pero aquí estamos. Bueno, ahí está Dolphi Pelaez. Adelante. Dolphi, no le estamos escuchando. No le estamos escuchando a Dolphi. Escucha, Dolphi. ¿No me estás escuchando? Bueno, refresca, Dolphi. Entonces, ahora sí vamos a escuchar tu pregunta. Mañón Guido. Chari, en el ejercicio de tu carrera profesional dentro del periodismo, ¿te ha tocado cubrir algún evento peligroso? Por ejemplo, una huelga de esas que se alman en la UAD estudiantes, que se arma una de bomba, lacrimógena, hay tiros, y hay que tirarse al piso. Y no, que yo soy periodista, yo no tengo que ver, para las camionas. Bueno, explícame, tú has tenido, ha pasado, ha pasado por esa situación. Mira, realmente no he pasado por esa situación, de que estaría muy dispuesta y que honro muchísimo al equipo de profesionales que, por ejemplo, está día a día con nosotros en Noticentro, que hace esto y muchísimo más. No he tenido esa oportunidad, porque al estar en Noticentro entré directamente en la presentación de noticias. Yo llegué a hacer reporterismo, pero para la radio, tengo más de 14 años ya, realmente en los medios de comunicación. Y no se me ha dado estar realmente en este tipo de coberturas, porque incluso cuando estaba en radio, hacía más coberturas de temas culturales, de eventos de salud, que me encanta, desde el periodismo. O sea que no, no he estado en esos momentos así de gran peligro. Pero los he vivido muy de cerca, desde la narración de noticias, acompañando al equipo, y uno de algún modo siente esa adrenalina y esa preocupación por ese equipo y esas personas que tú tienes ahí día a día y que de repente los sientes muy vulnerables. O sea que de algún modo, aunque uno no está en la calle, lo siente, lo percibe, vive las tensiones casi que del mismo modo. Bueno, guardando las distancias, claro. De manera que no, Ñanguito, no he estado ahí, pero de algún modo sí he sentido todas las emociones y situaciones que se viven. Gracias a Dios que no te ha pasado. Dolphi, ¿nos escucha ahora? Sí, no, ustedes no me escuchaban a mí, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí, muy bien, muy bien. Chary, mira, tú eres de una nueva generación de periodistas, de presentadores de noticias, que tienen una gran competencia y un reto. Y esta competencia no la tenían otras presentadoras en aquellos tiempos donde yo comencé la televisión con un solo diente porque ya la tratábamos pequeña. Y una sola televisión en el pueblo. Y había una sola televisión en el barrio. Bueno, oígame, yo quería saber, ¿cómo se hacen ustedes o cómo te haces tú con las fake news de las redes sociales, con todos los rumores que hay que desmentir? O tener que investigar tres veces una noticia porque se dice una cosa y en realidad es otra. ¿Cómo se tiene que lidiar con este tipo de competencia a donde no se investiga tanto como se investiga en el periodismo verdadero? Bueno, así es, tú lo has dicho. En efecto, en este tiempo tenemos muchos riesgos de estar expuestos, no solamente los periodistas. Todo el mundo, todo el que está en las redes sociales, en el mundo virtual, digital, está expuesto a muchísimas rumores, muchísimas informaciones incorrectas, noticias falsas. Que, bueno, el mismo término quizás no es tan apropiado decirlo porque de hecho no son noticias, son cosas que la gente lanza con muy malas intenciones. Bueno, yo creo que lo vital en este tiempo es que cualquier persona, periodista o no, tenga ese momento de observar. Yo creo que es lo vital. En este tiempo estamos ante un llamado de observarlo todo, de analizarlo todo, de no dejarnos mover por la pasión del momento, por querer quizás como en un tiempo, dar la noticia alante y simplemente que sea yo el primero en decir las cosas, sino más bien que seas tú el primero en dar la noticia verificada, en dar los datos con contexto y no tanto en esa rapidez y en esa saledidad de informar que se hace una verificación porque al final recurrimos a desinformación y ese no es el trabajo ya desde el ámbito del periodismo. O sea, que es observarlo todo, investigarlo más que pueda y hacer un ejercicio responsable, entendiendo que las palabras tienen un valor muy importante, que no sabes a qué persona le estás llegando o qué persona pudieras reaccionar, de qué forma ante lo que estás diciendo. O sea, que hay que ser muy responsable. Creo que es eso, asumir la información desde el periodismo, aún por las redes sociales. Cualquier plataforma es siempre periodismo, pero que sea verificado, que sea observado, analizado y que al final tú entiendas exactamente qué es lo que le vas a comunicar a las personas y cuál es el contexto. No es solamente ya el hecho de dar un dato, es darlo con contexto. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos está invitando este dato, por ejemplo? ¿Tú eres como bajo perfil, Chari? Tú eres como que cero escándalo, no se ha oído nada nunca de ti, así. ¿Tú eres popi? ¿Tú eres como popi? Yo no me considero popi. En verdad, mía, yo crecí en barrio, ¿eh? Yo crecí en barrio. No sé el término popi y yo no sé exactamente. Popi igual, entonces. Popi igual. Por ejemplo, yo no me imagino a Chari llamando a una amiga de que loca, hoy tenemos que dar un jumbo. Literal. No, no, no. Pero yo creo que eso no es tema de popi, ya. Y en realidad no, no, no lo haría así. Pero te tomas tu traguito, por ejemplo, de vez en cuando, un vinito. Claro, ¿por qué no? En familia, una copa de vino. A mí me gusta el vino, de hecho. Todo con moderación. No soy tal vez de estar y sentarme para embriagarme y tal, no me vas a hacer. Pero, claro, una buena copa de vino siempre cae bien. Claro que sí. Claro. ¿Qué es lo más guaguaguá que tú te has comido? Empanadas en el tiempo de la universidad. Las empanadas de Mari. Yo creo que mucha gente las conoce. Claro, empanadas famosísimas. Ahí es fuera de la Católica. Empanadas de Mari, fuera de la Católica, claro. Guaguaguá. Tú sabías, Juan Carlos, aquí nosotros podemos hablar de comida. Tú sabes dónde venden todo. Juan Carlos, tú sabes dónde venden todo. Tú sabes que yo fui nómada universitaria, ¿verdad? ¿Qué significa nómada universitario? ¿Qué anda de universidad a universidad? Claro, hermano. Yo empecé en la PUCAS. No la podía pagar después. Me pasé para la Católica. Entonces, ahí se... Claro. Oye, ahí se me quemaron siete materias porque no pude pagar el examen final de las materias porque no tenía para pagarlos. Me fui después para Unicaribe y terminé estudiando en Cuba. ¡Ay, mi hermano! ¿En serio? No, tú eres un nómada, un nómado universitario. Harold Díaz. Harold Díaz tiene una pregunta. Adelante, Harold. No, yo le quiero preguntar. Adelante. Oiga, joven. En este ámbito noticioso, ¿le ha tocado dar alguna información, una noticia que te haya tocado? Porque la persona que está en la pantalla, tú la conoces porque estamos en la capital, en San Tomín, un pueblo chiquito, pero una vez hay una noticia y dices, pero ese fulano y tú, trancá. Y él se atreve a hacer eso. ¿Te ha pasado? Si supieras, hola, Harold, qué placer. Si supieras que no, no me ha tocado dar noticias de una persona cercana a mí, pero sí me ha tocado dar noticias de personas que, aunque no sean cercanas, me duelen. O sea, el tema, por ejemplo, claro, hay momentos en que ahí nos dices que quizás terminando de leer el lead y mientras está la historia del periodista te dan unos deseos de llorar porque sientes realmente el dolor de la vulnerabilidad a veces de un niño. Teníamos un caso recientemente, de hecho, de un niño abandonado por su madre con una realidad realmente muy dolorosa. Y este tipo de casos, así sea que no sean de tu sangre o que no sean de tu círculo cercano, te llegan como si fueran, como si lo fueran, como si fueran cercanos. Tú lo sigues tuyo y te duele realmente. Luego, así como que una persona muy de mi círculo personal, hasta ahora no, hasta ahora no. Que uno conozca así más o menos y dice, bueno, pero ¿y qué pasó? Pero cercano sí, muy cercano no, la verdad. Tenemos unas fotos aquí y yo quiero que tú me digas, que tú me digas, espérate, no, no, porque no son fotos. Con esta foto, por favor, de que tú me describas a esas personas, quizás en una sola palabra. A ver, esa fue mi primera intervención en periodismo televisivo, mi primera presentación en Noticentro, de verdad. ¡Guau, qué bien! En Hebreo, un 16, creo. Por ejemplo, Liz Selmay. Una institución de la comunicación y del periodismo. ¡Guau, la maestra! La maestra, la primera dama de la locución, creo que es una guardiana del buen hablar, una guardia del buen hablar. Doña Lizeth, para mí es una mentora, es una inspiración, es mi modelo a seguir. ¿Qué decirle, señora? Lizeth Selmay fue una de las personas que me recibió cuando yo apenas estaba dando mis primeros pasos en presentación de noticias y aún no estaba en Noticentro. Y ella, junto a Miguel Susana, me impulsaron, me apoyaron, observaron mis videos para mí, son regalos de vida. Observaron mis videos, me hacían análisis, recomendaciones. Son personas que admiro y que, sobre todo, son referentes de nuestro país. Ellos estaban en Noticentro, en emisión estelar de Noticentro. Luego me tocó entrar a la emisión de Pertina y hacer equipo con personas tan valiosas y de tantas convicciones. Para mí fue una joya de mi tiempo inicial en el periodismo televisivo, de verdad. Los admiro, los quiero, los amo y ellos no saben. Tú has sido un ejemplo de que cuando las cosas se llevan con pasión y cuando tú estudias una carrera, no es cierto de que te dicen, ah, tú estudias comunicación. No, no estudias eso, eso es muy difícil. Hay muchos jóvenes que ahora mismo escuchan el programa y que son estudiantes de comunicación. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes que hoy en día tienen el mismo sueño que tuviste tú en aquel entonces? Le diría que es posible llegar haciendo tu trabajo con responsabilidad, con pasión, pero cuesta en práctica que sea evidente. Yo contrario a lo que muchas personas dicen, si tú no tienes un padrino, no sé. Hay muchos comentarios sobre el tema de entrar a la televisión o a los medios de comunicación como tal. Y yo lo que puedo decir desde mi experiencia es que si te preparas, como nos han mostrado muchos de los referentes que tenemos hoy en día, que si hay preparación, si hay disciplina, si hay pasión, entrega, y luego un poco de osadía para presentarte, para estar como, de hecho les cuento a todos los que son estudiantes de comunicación. Yo estuve, empecé en Radio Educativa Dominicana, en una feria del libro, pescando personas para entrevistar, que el ministro de Cultura, que he invitado internacionales, y luego pasé, por la buena experiencia que tuvimos ahí, pasé a ser parte de los colaboradores de Radio Educativa Dominicana por más de ocho años, y luego llego a la televisión, luego de unos meses también, aprendiendo, observando cómo lo hacen otros. Yo creo que hay que tener también mucho de eso, de sentarte a mirar a otros, a observar a otros, aprender de los referentes que tenemos, y luego esperar tu oportunidad con tu trabajo, con tu buena reputación, con buena trayectoria. No hay que irse por la curva o por la segunda, para querer llegar a las cosas. Haciendo tu buen trabajo, presentándote con interés, con interés, para mostrar el talento que tienen, la preparación que tienes en el momento, se puede lograr. Es posible, señores. Cien por ciento, yo soy una muestra. Claro. Karimelo, de verdad que gracias por estas palabras. Gracias también por tu tiempo, por regalarnos este momentico aquí dentro de cuarentena. Orgullosísimo de ti. Te lo digo que sí, porque hace mucho tiempo que quizás no compartimos, pero compartimos hace muchos años ya, bueno, no tanto en el colegio, pero verte crecer y verte que tu carrera ha ido en ascenso por la dedicación, la disciplina que le has puesto, la entrega, eso habla mucho de ti, y que sobre todo tienes todas las herramientas. Gracias por estar con nosotros en El Gusto de las 12, y las puertas aquí están abiertas siempre. Gracias a ustedes por la oportunidad, Yonguito, Juan Carlos, Dol, fijaron de verdad el pianista, Dios mío, que de verdad. Samuel, el maestro Samuel, el maestro Samuel Mejía. El maestro Samuel, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Yo creo que estos momentos son valiosísimos, de poder compartir experiencias, de llevar una voz de esperanza para aquellos que también tienen ese deseo de hacer esto, de ejercer el periodismo y ejercerlo con toda la creatividad y el aprendizaje que tenga. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy a la orden, al servicio plenamente, y ha sido un placer. Gracias. De las 12. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar, al igual que tú, del gusto de las 12.